La abranza, firmeza, tenacidad. Conoce cuál es el proceso de las plantas productoras de panela. La panela es un alimento rico ya en vitaminas, en hierro y en minerales, en los diferentes minerales. En Cosecha presenta Agroindustria con Aroma a Panela. Este lunes 4 de febrero a las 9 de la mañana, solo aquí por TV Agro.